Sin el fin, sin el fin, sin el fin, hasta por Dios, condena, tiene un garte, atención Molonso, le va a pegar Baila y de primero Fiorrazo, gol, 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 gol. Gol. ¡Jugano Pino! Y sobre el minuto, señoras y señores, diez de este segundo periodo de juego. Cómo la disputaron, cómo la luchó primero. La perdió Diego Encinas, el hombre del conjunto de la visita, vino a ese centro y apareció solito, solito, para pegarle fortísimo a la redonda. Señoras y señores, grítelos conmigo, Puno. ¡Gol! ¡Gol Pumeño! El 34, Moreno, apareció para pegarle a la redonda de manera excepcional. Nada pudo hacer el arquero y se rompió la palidad. Se rompió el empate, señoras y señores. Uno para el arte, cero para el conjunto de Acuabamba. ¡Informó! Apuntes con Miguel Ángel Unido. Y tuvo que venir desde la banca de suplentes. Ese gol, cartulina amarilla para Trauco. Una falta cerca, atento el árbitro. Y ese día, en la jugada anterior, muy hábil, mentalmente muy hábil, muy inteligente. El hombre del cuadro, Ugartino, que cede el balón a un compañero que venía con mucha velocidad y perfilado para sacar ese remate. Era Moreno, finalmente, el hombre que logra conectar con el balón, con la catequilla número 34. Y de un potente remate que va pegadito, pegadito, al palo izquierdo del arquero castellano de Yacuabamba, que consigue la primera anotación para el cuadro Ugartino, la cual está dando momentáneamente algo de calma, algo de paciencia. Y está también reflejando, ¿no? Todo eso que habíamos estado pidiendo, un poco más de ganas, un poco más de fuerza, un poco más de creatividad en las jugadas en las cuales estuvo el cuadro Ugartino intentando conseguir la anotación. Y ahora Barco, la pelota para que vaya por ese sector de tensión. Ahí se viene un mes más, Moreno. Entró bien, ¿no? Entró muy bien, ¿no? Modizo, rápido, los dos cambios. Sí, Cleque también. Somos Paxamama Deportes.